Yo le digo magia, le digo realidad Para mí es magia Cuando vos estás Y me ha partido Y ha partido en dos Para mí es magia Cuando estoy con vos Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé Y así es verdad Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé No quiero nada más Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé Y así es verdad, ya no sé, ya no sé, ya no sé Jake First two? Yeah Did I fuck up? Should we go to the chorus? Yeah, let's go to the chorus I fucked up, I fucked up Let's go to the chorus Chorus Two One, two, three, four Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé Así es verdad, ya no sé, ya no sé, ya no sé Yo quiero nadie más Yo sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé Y así es verdad Yo sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé It's cool And if you were to ask me After all that we've been through Still believe in magic Oh yes I do Oh yes I do Cantar conmigo, let's go Siento por mi español Oh joder Muchísimas gracias Gracias Okay Thank you